muy buenas a todos y sean bienvenidos a otro nuevo vídeo aquí camisa doble bueno en este vídeo como pueden ver es una avalancha de jefes aquí con unos amigos este yo estoy de paladín está leonel si me equivoco de picaro no de beserker salomón de vampiro y mi amigo darwin de va con el caballero aquí voy con la escopeta m3 si no me equivoco creo que las m3 y bueno una partida de avalanches jef en badass bueno como primer jefe aquí el trignabineño de momento bastante fácil porque obviamente son los primeros jefes los primeros biomas o sea los primeros cuatro jefes el de los primeros biomas son bastante fáciles de matar yo voy aquí más que todo como como este como se llama como es el el fuerte por el fuerte del equipo el que aguanta los golpes aquí escogemos el de la derecha supongo aumenta la vida máxima ahora vamos con el siguiente jefe esta partida fue bastante buena el conejo de pascua este conejo de pascua en verdad es un jefe bastante rudo para estar en los primeros biomas la cosa es que como somos ya cuatro personas obviamente lo hacemos mierda pues pero en verdad este jefe es complicado cuando uno va a estos primeros biomas pues me parece un jefe bastante complicado ah por cierto yo llevo anillo amarillo como para jugar a curar el escudo ese anillo es muy bueno aquí con el paladín se lo recomiendo si llevan paladín se lo recomiendo ok ahora vamos al siguiente jefe todavía toca armas malas aquí el vampiro bueno salomón este empezaba a perder vida más constantemente a pesar de que es vampiro pero salomón trae vampiro con primera habilidad así que no es tan tan efectivo creo que tiene la primera o la tercera aunque creo que no tiene su personaje al máximo creo aquí sale si no me equivoco el el arco este de del mono si ahí lo tiene este leonel vamos a ver aquí quieren que agarre cual aquí creo que yo agarro el de la derecha si aquí agarro aumenta el este la anchura de los rayos láser porque darwin que es el caballero creo que tiene un arma láser ahí entonces yo prefería agarrar ese que los otros que en verdad los otros no nos beneficiaba tanto para avalancha bueno aquí ahora viene máscara de oro este jefe no es tan complicado como como el conejo de pascua pero si si está entre los top de los primeros biomas que son los más rudos pero para mí el más rudo es el conejo de pascua de los primeros biomas bueno ahí lo derrotamos fácilmente ahora sale el arma de este enemigo de este jefe que es el bastón como puede ver ahí lo tiene leonel bastante bueno ese bastón ahora que recuerdo aquí en esta parte creo que darwin el caballero creo que quiere agarrar el bastón como para para tenerlo pues o sea como para desbloquearlo creo que era darwin o era el leonel uno de los dos creo que lo quería quería agarrarlo para desbloquearlo o para llevarlo como tal no sé yo sé que se estaban ahí peleando bar para ver quién lo llevaba yo como vi que dejaron el el arco por ahí tirado yo agarre el arco este del mono este arco es bastante bueno muy muy bueno lo único malo de este arco es que tarda un poco en cargar en cargar al máximo pero vale la pena quita bastante vida bueno aquí empezamos lo que vienen los jefes de los biomas número 2 aquí o toca este este bioma como tal que es así como robótico siempre sale la reina o el rey de los jefes y los dos jefes o sea los los jefes de aquí de este de este bioma de robótica son muy complicados o sea no complicados de que cuesten sino que son muy duros esa es la palabra son muy duros aguantan más munición de lo normal pero aparte de que aguantan munición o sea nos dan más espacio en la sala estas alas son más grandes que las de los jefes convencionales pues los jefes originales aquí el combo que hago yo es que cuando recibo un golpe aprovecho y hago mi habilidad que es hacerme inmune y luego que se me acaba la inmunidad este me cambio a la otra arma que es el anillo amarillo y lo activo ya que el anillo amarillo nos recarga el escudo a todos pues no al instante sino que empieza como que a recargarse el escudo entonces esto viene muy excelente con el buff del caballero ya que como saben el buff del caballero es que si estamos a uno de escudo y el jefe nos quita 6 no nos va a quitar 6 nos va a quitar solo ese 1 de escudo o sea no importa el daño tan fuerte que sea solamente nos va a tirar el escudo bueno aquí no tocó nada bueno agarramos el de la derecha ya que no tocó nada bueno pero el de la derecha era para cuerpo a cuerpo aumenta como que esa distancia del cuerpo a cuerpo y como leonel tiene el bastón este de del mono ahora su el palazo que va a meter ahora es mucho más grande pues el radio ese radio de ataque va a ser mucho más grande y eso ayuda mucho más que todo a repeler las balas de ahí se puede apreciar como como rompe las balas ahí está facilito bueno aquí toca nuevamente el bioma robótico eso quiere decir que si ya matamos al rey ahora viene la reina vamos a ver aquí los espero a que lleguen ahí tardan en llegar porque creo que están comprando este en la tienda esa que estaba abajo entonces ahí que se acercan ya entro y empezamos la masacre entonces nada vuelvo y repito ahí hago habilidad cuando me da un golpe hago habilidad me hago inmune y luego activo anillo amarillo recargo escudo por eso es que este personaje el paladín es bastante roto muy muy bueno para aguantar bastante 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 goleadas y ya como pueden ver ya ahí la matamos ya como pueden ver ya ahí la matamos Bueno, vamos a ver que jefe toca ahora Vea, aquí En este cofre Sale el arco del cazador Ese es uno de mis arcos favoritos Mejor dicho, es mi arco favorito El arco del cazador Ahí lo tomo Lo dejaron por ahí tirado Bueno, si nadie lo va a agarrar, lo agarro yo Este arco tiene mucho daño Cuando acertas el ataque crítico Este arco Su daño base es de 8 Pero cuando acertas el crítico Quita 40 O sea, eso es una depravación Eso es demasiado Muy recomendable este arco Para los jefes Para limpiar a los chiquitos Este, es bueno Pero hay mejores armas para limpiar En cambio para los jefes Este arco revienta Muy muy recomendable Bueno, aquí Ellos querían agarrar el escudo este de oro Pero yo decidí por agarrar el arco Ya que Como estamos en avalancha de jefes Y estamos matando a los jefes bastante rápido Entre comillas Este, no O sea, yo sentí que no hacía tanta falta de ese escudo Y me enfoque más en el daño Mío pues Ya que yo tengo arco Así como cuando agarre lo del rayo láser Así como cuando agarre lo de Lo de aumenta el radio del cuerpo a cuerpo Para Leonel con el bastón Entonces así mismo agarre este Para el arco Para mí Ahora puedo tirar el arco Las flechas del arco Las puedo tirar mucho más rápido Por cierto Este jefe Siempre uno tarda demasiado en matarlo Ya que Tiene un escudo No sé si se dan cuenta Ahorita no Ahorita se lo quitamos Ahí está Ahí se lo puso ese escudo amarillo Entonces aguanta demasiado Para quitarle ese escudo Como para los que no sepan pues Hay que Esperar al que Él te apunte Que nos apunte a uno de nosotros Y enviar esa puntería Él tiene un gancho Ese gancho Para que agarre O sea, ponernos atrás De una de las bombas Esas que ven ahí que caen Y que agarre esas bombas Pero una bomba que está activada Como ven hay unas Que están como en negro Y hay otras que parpaden en rojo Las que parpaden en rojo Era O sea, tiene que agarrar Una de esas De las que parpaden Para quitarle el escudo Y así quitarle uno vida Por eso es que Este jefe es muy tardado O sea, aguanta mucho Y sin embargo Siento que lo hicimos muy rápido Para ser este jefe Ya desde el jefe anterior Como ven Ya estamos en En lo que viene siendo El bioma 3 Los jefes de los biomas 3 Los hermanitos dragón Estos hermanitos dragón Para mí Para mí Son los jefes más complicados Del bioma este de fuego Hay gente que dice Que le cuesta más a nubis Pero en mi caso Estos me cuestan mucho más Porque tiran mucho fuego Y cuando no tienes inmune a fuego Se complica mucho En cambio a nubis Yo lo siento que es más fácil Ahí mataron a A Salomón Ve, aquí Si no es por el buffo Del caballero Este Me hubieran hecho miedo De hace rato Ahí se me Se me quedó Un material Bueno Acá obviamente Agarramos reducción De enfriamiento De la habilidad Yo estaba Medio pensando En agarrar la inmunidad Porque Esa es la inmunidad De trampas Y daños por colisión No se les olvide eso Este Aquí Compro El robot Este A ver que me da De mejora Y me dio Aquí no le No le No le No le No le No le Importancia Yo dije Bueno Cualquier mejora Es útil Y empecé a darle Pero no sabía Que mejora era Yo solamente Estaba Este Dándole Y ya está Pero Me di cuenta Fue hasta El siguiente jefe Este Que la mejora Que me dio Era lo de Disparo Automático Algo así No recuerdo Bien el nombre La cosa es que El arma Dispara Totalmente Automática O sea Yo no tengo que Ni siquiera Presionar el botón De disparo Se dispara sola Y se dispara En el daño Crítico Siempre O sea Es tremendo Accesorio El que me dio El El Robocito Ese Que te hace Los accesorios Bueno Como les decía La inmunidad No solamente Inmunidad De trampa Sino Que es Inmunidad También De daño De colisión Y eso Quiere decir Que el daño De colisión Es de Daño Cuerpo A cuerpo Y hay Ciertos Jefes Que te atacan Cuerpo A cuerpo Como Por ejemplo El OVNI El OVNI Creo que te Ataca Cuerpo A cuerpo Entonces Estaba Considerando Agarrar Esa Inmunidad Pero al final Bueno Opté Por Reducción De la Habilidad Bueno Aquí Es donde Ya me doy Cuenta Que Mi arma Dispara Sola Y yo Dije Ah Tengo Este Accesorio Tenía Tiempo Tenía Mucho Tiempo Que no Cogía Esa Accesorio Bastante Útil Como Ven Todas Las Flechas Son Banging Critico O sea Previenta Los Jefes Aquí Quería Ver Como Es que Se Llamaba El Accesorio Porque Como Les Digo No No Me Acordaba Y Yo Dije Berta Les Voy A ver Como Es que Se Llamaba El Accesorio Que Ya Ni Me Acordaba Entonces Estoy Esperando Que Ellos Terminen De Agarrar Sus Armas Para Luego Yo Agarrar El Armas Y Darme Cuenta Ahí Veo Dice Dispositivo Totalmente Automático Dispositivo Totalmente Automático Se Llaman Y Bueno Hasta Aquí El Video De Hoy Si Les Gusto El Video Darle Like Y Suscribirse Nos Vemos En El Próximo Hasta Luego